Bueno, vamos en este momento, hoy día es día domingo 20 ¿Y qué hora es? Son las 9.55 Y vamos en este momento saliendo de Porvenir Aquí podemos ver la bahía en el estrecho Saliendo de Porvenir rumbo entonces a Pampa Guanaco Para llegar finalmente a Lago Blanco Son 250 kilómetros que nos esperan entonces de Ripio Nos dicen que hay que manejar con bastante cuidado Porque hay unas cuestas complicadas en algunos sectores Así que llevamos todas, vamos en este momento con el piloto Muy bien Con mi coronel ahí, Fernando Hola, muy bien Estamos descansaditos, así que vamos muy bien Ya, ok, maneje con cuidado Y por atrás va el gurú, autodenominado el gurú Don Alexito Don Alexito Que anoche durmió solo en una pieza Y nos vino a despertar como a las 6.30 de la mañana Porque se sentía solo Ay, ay, ay Bien, quiere decir que este viaje promete ¿Ya? ¿Algo que decir, don Alexito? No, nada, nada Muy amable, muy grata la compañía Tanto de mi coronel como mi gran maestro Ya, ok Esperamos entonces que todo vaya bien Nos despedimos entonces como siempre lo hacemos Hasta una próxima oportunidad Adelante central Llegamos pasando el cordón vaquedano que se ve Podemos ver El camino afastado que están trabajando ya No sé cuántos kilómetros serán Desde por venir hacia el sur Lo cual los va a dejar en probables condiciones Para hacer penetración sobre tierra del fuego Anoche llovió toda la noche Hoy día seguramente tendremos chubaja Pero en los de menos Ya no tenemos viaje a caballo Ni viaje a pie De subida de cerros Solo viajar Y viajar Y disfrutar Hasta el próximo reporte El camino aquí va a ir bordeando al estrecho Hasta llegar a la localidad de Cámero Donde ahí Nos alejaremos de él Vamos con Fittipano ¿Qué es lo que nos dice? 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 No, no, vamos La baja velocidad Si no Esta firma sola Que hermosa vista Aquí estamos echando Estamos dando la vuelta Por Bahía Inútil Estrecho de Magallanes Bahía Inútil Bueno, en este momento Vamos camino a Ruzfin Esperamos Lo posible Como hay ahí Benzinera Encontrar benzina Y por lo tanto Entonces rellenaremos Nuestro tanque Nos cruzamos Nos cruzamos con un aguegonado Que iba soplado Aquí hay que tener mucho cuidado Sobre todo las curvas cerradas Aquí porque Hay imbéciles que Manejan demasiado rápido Y esperamos No tener ningún encuentro desagradable Hasta el minuto Vamos bien Mi coronel ¿Va alcanzado o no? Ya ¿Va bien? Super Ya Ok Vamos relajado conduciendo Ya, ok Va a velocidad razonable Eso está bien Controlada ¿Cómo va el gurú? Ya vamos Atento 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 Bien Ok ¿No hay catálogo para acá don Alex? No Ya, perfecto Bueno Adelante estudio Adelante bosques de lengas bastante más altos que los que uno encuentra en el Paine eso significa que aquí en este sector no nos debe azotar demasiado el viento esta es la raga aurífera 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 Gracias.